Esta noche tengo en la línea telefónica de antemano, le agradezco que nos regale unos minutos al gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos ahí teniendo esta comunicación. Esto en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Durango. Gobernador, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Me da gusto saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa en este momento después de largas horas con el problema de las lluvias? Y hasta donde tengo entendido va usted saliendo de una reunión con su equipo de seguridad. Sí, mira, efectivamente, bueno, las cosas están ya afortunadamente bajo control. Ya la emergencia la hemos superado. Anoche se vivió un momento difícil, pero hoy con la suma de esfuerzos del gobierno federal, estatal y el municipal hemos logrado que se atienda la emergencia y estamos ahora en la evaluación de daños para poder iniciar la reconstrucción. Y bueno, todavía sin que eso nos aleje de la posibilidad de que siga lloviendo, el pronóstico es que seguirán las siguientes horas con precipitaciones, con menor grado que de las que se presentaron el día de anoche. Hay que decirlo que el día de anoche llovió el 21% de lo que llueve durante todo un año en Durango. O sea, en seis horas llovió. O sea, tuvimos casi 100 milímetros de agua, de precipitaciones. Eso fue lo que nos llevó a esa situación. O sea, fueron lluvias atípicas en las que nadie había previsto o pronosticado una situación de tal magnitud. Precipitación histórica, gobernador. Dígame, en este momento, ¿cuál es el saldo que ha dejado nuestras lluvias? Mira, bueno, lamentablemente fallecieron cuatro personas que estaban sobre una de las calles donde los sorprendió la corriente del agua y otra más que donde vino abajo el techo de una casa por la humedad y también lamentablemente falleció otra persona. Son cinco personas las que fallecieron. Y bueno, tenemos los daños materiales que ahorita son cerca de 50 colonias, en el caso de la ciudad de Durango, que están afectadas en algunas escuelas. Obviamente en el campo hay daños también serios, tanto en la infraestructura de vivienda como a la parte agrícola. Así es que esa es la situación que vivimos hoy. Pero estamos precisamente en ese recuento de daños para saber exactamente de qué magnitud es el problema que se tiene ya de manera específica en cada una de las colonias. Así es. Número de damnificados y el apoyo que se les va a prestar. Mira, el apoyo primero debo reconocer que tuvimos de inmediato la respuesta del gobierno del presidente Peña, quien ha estado muy atento a través del secretario de Gobernación sobre lo que está sucediendo en Durango. Y se hizo la declaratoria de emergencia a unas horas de haberse dado esta situación en la que se vio afectada la ciudad. Y esa declaratoria de emergencia nos lleva a que tengamos el apoyo en víveres, en agua, en todos los medicamentos y todo lo que se requiera para que las familias puedan pasar estos días, salir de la situación crítica en la que viven. Las imágenes son impactantes. Gobernador, se ha entrado, como usted bien menciona, el plan DN-13 del Ejército Mexicano. Bueno, estamos hablando de en qué tiempo se recupera Durango de este golpe. Mira, yo creo que con el apoyo del gobierno federal, con los esfuerzos del gobierno estatal y municipal y el apoyo de la sociedad, que debo decir que se abrieron algunos centros de acopio y donde la sociedad ha estado participando de manera ejemplar. Mi reconocimiento a toda la sociedad de Durango que se ha solidarizado. Y también debo decir que ha habido el apoyo de otros gobiernos, con los gobiernos vecinos, como es el caso de Coahuila, con el gobernador Rubén Moreira. Y todo eso nos ha hecho que las instituciones tengamos mayor capacidad de respuesta. Yo tengo duda que en los siguientes días vamos a poder poner nuevamente la ciudad en total normalidad. Una vez que pase esta situación de lluvias, empezaremos de inmediato la reconstrucción y vamos a apoyar a las familias. No las vamos a dejar solas. ¿La situación del río de la Sauceda? Está controlada. Estamos posiblemente en un rato más viajemos nuevamente a esa zona para verificar los niveles. El informe que tenemos es que va disminuyendo. Hoy por la mañana estuvimos allá acompañados del señor general, comandante de la zona militar y desde luego de la gente también de protección civil, que a quienes les agradezco. Y a Luis Felipe Puente, todo el apoyo para esto y a todos los, al coordinador de protección civil que nos acompañó también con el presidente municipal. Y pudimos ver que ha ido bajando ya los niveles del río de la Sauceda. ¿Qué porcentaje, gobernador, qué porcentaje de Durango fue afectado? Y específicamente, ¿qué zonas son las que podríamos llamar, si me lo permite así, devastadas? La parte norte de la ciudad, que es la más afectada. Es donde se desbordó la presa del hielo, la presa de las mangas, que fueron las que generaron la inundación a una buena parte de las colonias del norte de la ciudad. En el oriente también tenemos algunos daños, porque viene precisamente la corriente del río La Sauceda, que está al oriente de la ciudad, y también ahí tuvimos algunos problemas en algunas comunidades, tanto rurales como también en la parte urbana. Así es que el norte es lo que está más afectado. Pues, gobernador, le agradezco que nos haya regalado unos minutitos en medio de esta situación de conflicto allá en Durango. Muchas gracias. No, al contrario, Paco, gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos de la audiencia. Muchísimas gracias, el gobernador José Rosa Saiz Puro.